¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Sky Factory 3! Hace ya como dos semanas que terminamos con Mechanical Mods y bueno, en este tiempo he estado vigilando el launcher de Curse para ver pues qué modpacks de la 1.10 iban saliendo y cuáles tenían mejor pinta, ¿no? He ido probando unos y otros y así he ido descartando. Al final pues me he quedado con dos candidatos, uno es este que ya estáis viendo, Sky Factory 3, y el otro una especie de sucesor de Crash Landing. No recuerdo su nombre ahora mismo, pero si lo buscáis en el launcher de Curse, si buscáis directamente en la versión 1.10 es inconfundible, porque veréis que incluso el logotipo es una nave estrellada. Crash Landing era un modpack de la 1.7.10 donde básicamente simulaban que nos habíamos estrellado con una nave espacial, nos habíamos estrellado además en un mundo desértico y teníamos que sobrevivir allí. Y teníamos la necesidad de beber y la necesidad también pues de no pasar demasiado calor, porque podíamos morir por una isolación. En este modpack de la 1.10 también tenemos la necesidad de sed y la de calor, pero no sé, yo lo estuve probando y me sería demasiado complicado sobrevivir ahí. Teniendo en cuenta que es un modpack hardcore, en el cual tenemos un número limitado de vidas, tenemos que ir cumpliendo quests y demás, y si no conozco todos los mods que hay al dedillo sería muy muy complicado. Sería como un Blastoff 2.0. Para los que no lo vierais, pues es una serie que subí hace bastante tiempo, también de la 1.7.10, donde más que estrellarnos en un planeta, pues el planeta había quedado destruido y nosotros despertamos de una criogénesis después de millones de años o algo así. En fin, no me enredo más. Solo comentaros una cosilla más, así rápidamente, y es que como habréis visto, esta semana pues no he subido vídeos. No ha habido nada de vídeos, de hecho, hoy he ido contestando todos los comentarios, porque tampoco he podido contestar demasiados, y es que he estado bastante enfermo. No enfermo además en el sentido de tener gripe, en el sentido de tener fiebre, que al final, pues si tienes fiebre, pues no te apetece hacer cosas, ha sido una cosa bastante diferente, y de hecho aún no estoy recuperado del todo. Así que si hago alguna tontería, ahora no me lo tengáis muy en cuenta. El problema de no tener fiebre cuando estáis enfermos, es que muchas veces os apetece hacer cosas, pero no podéis hacerlas. No os sentís tan cansados. Así que bueno, espero que ya me pueda recuperar en breves, y no vaya a tener que hacer algo más que me retrase el ponerme bien, ¿sabéis? En fin, vamos a empezar. ¡Wow! Se me había apagado el ratón y todo. ¡Oh, jugador! Tenía ya un mundo creado, de hecho, me lo pone así en gris, supongo, porque se ha actualizado el modpack. Pero vamos a empezar con uno nuevo. Este modpack, pues tiene... Sky Factory lo tienen puesto todo junto o separado. Puede parecer una tontería, pero vale, separado. Lo que iba diciendo, tiene una cantidad de mods enorme, no creo que nos toquemos todos, pero iremos haciendo pues según vea. También según me vayáis diciendo. Hay que tocar algo aquí, Void World. Yo me imagino... ¡Oh, jardín de cristal también podría hacer! No he recomendado para neófitos en botania. Así que vamos a tener botania, ¿eh? Me mola. ¿Y esto? No voy a tocar nada de esto. Vamos a hacer un Void World. Podría hacer un Garden of Glass, pero ya lo haremos más adelante. Cuando haga otra serie basada en botania, a lo mejor hacemos un Garden of Glass. En cualquier caso, el Void World, ahora lo vais a ver. Creo que Garden of Glass incluso habría sido más sencillo de empezar que esto. Cargando mundo, generando terreno. La verdad es que tenía bastantes ganas, ¿eh? De hacer una serie de Sky Factory. Además, se presta mucho a hacerla en directos. Pero por desgracia, bueno, como os he dicho, no me encuentro muy bien todavía. Así que no me voy a arriesgar a hacer un directo. ¡Hostias! Ahora sí que empiezas con mierda. Bueno, estamos así, flotando en el vacío. Yo me imagino que... Ahí estamos, se generará en cualquier momento el árbol. Empezamos con una antorcha, un palo, pone Wilder's Wand. Olvidadlo, esto es un palo. Un donut para comer. El libro de achievements. Un nugget de Dean. Bacon, material Sanju. Esto es de un modpack. De un mod que no conozco todavía. El Medium End & Tech. Que nos permite hacer ciertas máquinas multibloque. Tendré que investigarlo. Y yo me imagino que esto será el libro de quest. ¡Ah, no! ¡Qué tontería! En este modpack no hay libro de quest. Bueno, empezamos así encima de un árbol. Y si no muy mal, aquí abajo hay uno de dirt solo. Así que vamos a andarnos con bastante cuidado. Porque sería muy fácil morir aquí. Vale, vamos a quitar así también un poquito de... De hojas. Por eso hay que me saliera mínimo una sapling. Porque si nos quedáramos sin saplings, pues estamos perdidos, básicamente. Por supuesto, vamos a depender mucho del Es Nihilo. Sobre todo al principio. Pero para más adelante, pues vamos a tener cosas como crear nuestra propia dimensión. Podremos crear dimensiones, por ejemplo, de bloques de diamante. No creo que lo haga, eso está demasiado cheto. Pero sería una posibilidad, ¿no? O si no, simplemente una dimensión que pareciera al overworld. También es otra posibilidad. Y no me termino de fiar. Vale, me quedan algunos de madera. Creo que desaparecerá todo de golpe. Vale, no. No desaparece todo de golpe. Me interesa llegar hasta la Dirt. Y hacer ahí... La zona de... De abajo. Para ir ampliando un poco la isla. Vale, vamos a hacer una pequeña mesa de crafteo. Y la vamos a colocar aquí mismo. Vamos a empezar simplemente pues gastando toda la madera en hacer slabs. Creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Para agrandar un poco la isla. Y ahora haremos que hacer unos cuantos árboles. Afortunadamente esto es Sky Factory. Y en Sky Factory pues siempre piensan en todo. No tenemos que esperar un montonazo de tiempo que crezca un árbol. Sino que simplemente shifteando. Pues podemos hacer que crezca rápidamente. La cosa es que necesitamos una plataforma bastante grande. Para poder quitar el árbol y hacernos con muchas saplings. Sin que caigan al vacío y cosas así. No sé hasta dónde vamos a llegar hoy. Yo espero pues no sé. Tener ya la sieve. Empezar a sacar cositas. Y rápidamente pues que esto empiece a funcionar. Vale, vamos a poner por aquí una sapling. Y si hacemos así. ¿Veis que es como si se le aplicara el polvo de hueso? Pues la hacemos crecer. También tiene una especie de... ¿Cómo se llamaba esto? Ahora solo me sale de enviromine. Bane Miner. El Bane Miner lo que hace es que si yo por ejemplo pille un hacha y talo este árbol pulsando un botón concreto. Pues el árbol se tale todo de golpe. Y lo mismo pues pasaría si quisiera quitar estas losas de madera. Si me tirara pulsando cierto botón y le tirara con un hacha las quitaríamos todas de golpe. Hay que tener cuidado con eso porque es un arma de doble filo. Podemos sin querer quitarnos media isla con eso. Por supuesto haciendo eso también pues dañamos las herramientas más. Es como si hubiésemos picado todos los bloques. Vamos a hacerlo así rápidamente para que veáis como funciona. Y de hecho me conviene también hacer un crook. Creo que se llamaba crook al menos. Wooden crook. Y ver a ver si nos sacamos algún... Si sacamos algún gusanete. Porque con los gusanos podemos infectar las hojas. Y hacernos camas con el hilo que saquemos. Uy, está puesto el VBO ese. Lo voy a quitar porque normalmente me dan malos resultados tenerlo puesto. A ver, controles. Y botón es para quitarlo todo. Vale, Blood Magic, nada. Chisel and Beats, tampoco. Tengo entendido que Chisel and Beats es como una especie de... Chisel combinado con Carpenter. Vale, Step Assist... Tengo Step Assist. Esto molaría bastante, la verdad. Me sorprende tenerlo así desde un principio. Draconic Evolution. Uy, Draconic Evolution. Ojito, que eso son palabras mayores. Extra Beat, no... ¿Cuál debe de ser? Ya os digo, no es el Bain Miner, ¿eh? No es el Bain Miner, es uno diferente. Por lo que no recuerdo ahora mismo. ¿Qué tecla le puse? ¿Qué acting grid? Sí, lo tendré que mirar eso a ver cómo es. Recuerdo que ya le cambié en su momento la tecla, pero es que estamos hablando de hace dos semanas. Entonces, tengo que mirarlo sí o sí. ¿Medianoche? ¿Qué me estás comentando? Ah, esto es del Nocturn Oak ítems, del Ney. Para hacer que sea medianoche y demás, de golpe. Lo de quitar la lluvia a lo mejor sí que me interesa. Oretscabation, aquí está. Hostias, ¿esta qué tecla es? Vale, ya sé cuál es. Si mantenemos pulsado esa tecla, básicamente, ¿veis? Se me ha dañado lo que se me dañaría al quitarlo todo, y lo hemos quitado todo de golpe. Vamos a quitar también toda la madera. Perfecto. Otra cosa importante. Si yo pusiera esta madera aquí, y la quitara con el Oretscabation, no me quitaría la madera de abajo. Esto funciona con maderas iguales. Por ejemplo, si tuviésemos aquí una madera de abeto y una de roble, quitaría o la de abeto o la de roble. No quitaría las dos, porque no es lo mismo. Ahora vamos a hacer que hacer esto. Ahora lo que hay. Ahora tenemos que hacer que hacer muchos árboles, expandir la isla bastante. Y ya pues podremos empezar a trabajar con ello. Esta tecla no me queda del todo bien, pero bueno. Que siempre le doy a la Z, por accidente. Y la Z seguro está puesta para otra cosa. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a ir agrandando la isla todo el rato. Que ya habrá tiempo para hacer sieves, para hacer cama y demás. Una cosa importante de los SkyBlocks también, es colocar en la parte de abajo del bloque las slabs. Porque si las colocáramos en la parte de arriba y no iluminamos, pues ya podéis imaginar lo que va a pasar. Vamos a tener una cantidad de mobs por las noches bastante bestia. A todo esto, no estamos en Garden of Glass, pero lo parece, ¿no? Lo parece porque... Esto creo que es del Garden of Glass, ¿no? Esta decoración a nuestro alrededor. No sé. A lo mejor es como un mix entre las dos cosas. ¿Quién sabe? Igual si hubiese puesto Garden of Glass, estaríamos más avanzados, porque tendría más dirt, habríamos empezado con más cosas. Pero así es más reto, ¿no? Vale, yo creo que con esto vamos a tener ya la isla, lo bastante grande, como para empezar a hacer cosas cómodamente. No nos han dado nada de lava o algo así. Así que... Va a ser unas risas cuando tengamos que hacer el generador de cobel y solo tengamos madera. Vale, tú crece. Y ahora esta madera sí que la vamos a aprovechar ya para otras cosas. Otra cosa que nos conviene poner es la antorcha, porque encima en la mesa de crafteo, por ejemplo, nos pueden spawnear. A ver. ¡Oi, va! Me ha salido uno de los grandes. ¡Maldita sea! Espero que me lo quite todo, ¿eh? Pero puede ser que quede algo por ahí en medio. Exactamente. Por aquí en medio tiene que quedar algo, ¿eh? Vamos, sería raro que allí no hubiese uno de madera. Vale. Vamos a sembrar otro árbol. Y este ya lo vamos a infectar. Para poder hacer la cama y demás. Porque creo que si se hace de noche, por mucho que yo haga esto, no crecerá el árbol. Y si no crece el árbol, pues tenemos un problema. Vale, vamos a infectarlo bastante. Hay mucho aquí por infectar. Hay mucha hoja. Y me pregunto si hago así... No, va bastante rápido por sí mismo. No parece que le afecte. Esto no está puesto con... Vale, no. Si os fijáis, uno de los mods que está puesto nos marca cuántos muslitos nos va a regenerar en la manzana y cuántos de saturación, que son los de abajo. Hay algunos mods que no solamente hacen esto, sino que además hacen que tengas que comer variado, porque cada vez que repites una comida de seguido, da menos. Menos mal que ese mod no está puesto, porque... Yo acabo harto, sinceramente, cuando lo ponen. Se está infectando súper rápido, ¿no? Este Snihilo. El Snihilo Ascendio es tardotísimo. Vale, vamos a poder hacer la Sieve bastante rápido, ¿eh? Vamos a mirar una cosa más. Y es si está puesto el Ex Compressum. Porque si está puesto, ya triunfamos, ¿eh? A ver, si no recuerdo mal, esto se hacía tal que... Ahí estamos. Sí que está puesto el Ex Compressum. Genial. En el caso del Krug, solamente conseguimos un Krug que es más resistente, pero en el caso, por ejemplo, de que tengamos piedra comprimida, si tenemos un martillo de estos de Ex Compressum, podemos picar de 9 en 9 esa piedra y hacer de 9 en 9 la grava. Que es mucho más rápido que ir de una luna. Ya está. Esto es una maravilla, ¿eh? Con el de la 1.7, ¿a dónde estaríamos esperando? O eso o lo han tocado, que también puede ser. Lo han tocado para que sea todo un poquito más rápido. Vale, ahora que tenemos... ¡Hostias! Me ha dado uno de hilo por cada hoja, ¿puede ser? Porque un stack de hilo así, a la buena de Dios, por un arbolito que he quitado, me parece una salvajada. En fin, ¿quién soy yo para quejarme? Precisamente de esto no me voy a quejar. Vale. Una cosa que podríamos hacer ahora es un Barrel, porque con un Barrel podemos hacer más Dirt. Vamos a hacerlo así, de madera mismamente, y meteremos dentro saplings. Aquí, por ejemplo. Y ahora si metemos saplings, ¿veis que se va rellenando? Pues esto empezará a hacer el compostaje y nos dará tierra. Y de esta forma, pues podremos ir ya sembrando más árboles. ¡Me cago en tal! Pues ¿sabéis qué os digo? Os voy a infectar. Si consigo mucho hilo ahora, es cosas que nos vamos a quitar para más adelante. Vale. Con esto podemos empezar a hacer la sieve, que yo me pregunto si habrán cambiado el crafteo de la sieve o algo así. ¡Uh! Esta sieve va a ser diferente. Yo no recuerdo esto. A ver, usos. Cabe, sieve y sieve. Vamos a hacer, en principio, una normal. Esta es para cuando metes bloques, por ejemplo, de grava comprimida. Y esta es para grava normal. Con preset ender gravel. Vale, esto es nuevo para mí. Es nuevo. ¡Ah, vale! Vamos a poder conseguir piedra a partir de dirt. No me acordaba ese detalle. Y la sieve como se hace. Vale. Y en el crafteo no va tan bien lo de colocarle la red. Se ve que la red la vamos a colocar de otra forma. A todo esto, tenemos tinkers. Porque si tenemos tinkers... Maravilloso. Esta mesa es muchísimo mejor, porque podemos dejar las cosas puestas y no se caen al suelo cuando salimos de la guía. Vale, esto ya está. Vamos a hacernos también una cama, ya que estamos. Si pasamos la noche. Y aquí no voy a poder ponerla, ¿verdad? Vale, no. Deberíamos colocar tal que así. Aquí ponemos la cama. La luz de rigor. Vamos a dormir. Y para mí que todo este árbol ya tiene que estar convertido, ¿eh? Hostias. Menuda guapada, ¿no? Esto tiene que estar tocado. ¡Tiene que estar tocado! Es que... ¡Dios mío! Pero cuánto... ¿Cuánto hilo hemos sacado? Esto es como el paraíso. Se quitará, ¿verdad? No me va a dejar bloques por ahí arriba. Buah. Creo que el Bain Miner normal no lo habría quitado todo, ¿eh? Porque no estaban conectados entre sí todos ellos. En fin. Pues vamos a poner otro árbol. Porque... Aunque ahora mismo no necesite mucha madera, creo ya. Pues... Sí que necesitamos comida. ¿Dónde he dejado el barril? Vale. Vamos a meter esto por aquí. Y vamos a terminar de hacer la sieve. Vale. Si no voy mal, ir a tal que así. Por aquí. ¿Y uno de estos? Perfecto. Y me imagino que tendremos que colocarle aparte el mesh. ¿Se romperá el mesh con el uso? Buena pregunta. Pues me mola. Tiene sentido, ¿eh? Hacer así la sieve y después colocarle encima el mesh. Me gusta. Vale. Vamos a hacernos unos cofres. Porque tanto hilo en la mano... Pues no sé. De hecho... ¿Qué demonios? Toma troncos. Vamos a hacer bastantes cofres, ¿vale? Vamos a hacer bastantes. Así intento empezar ya directamente... Pues un poco organizado. Este aquí... Y este aquí. Aquí en principio... Van a ir todo hilos y este tipo de material. Aparte también... Estas cosas que inicialmente... Pues no me hacen mucha falta, ¿no? Aún no puedo meterme con ninguna de estas cosas. ¿Esto se puede comer todavía o...? Vale, sí. Los gusanos también no los vamos a poder comer. Pero tenemos que cocinarlos, por supuesto. No es que sea una comida ahí... Súper apetecible. Pero bueno. Vale. Vamos a compostar más. Esto sí que va a ser importante. De hecho vamos a hacer algún barril. Vale, tal que así... ¿Esto qué es? Spice Rack. Esto parece un tubo de estos... Un conducto de regadío, ¿no? Estás, no estoy acostumbrado... ¿Qué he metido? ¿En serio? ¿Soy tan torpe que he metido las manzanas? Bueno, no pasa nada. Tengo excusa. Tengo excusa. Estoy enfermo. Tengo excusa. Realmente no, pero da igual. No hay excusa para haber hecho eso. De todas formas, seguro que conseguiremos algo de patatas o zanahorias. Esta dirt inicialmente se va a ir toda la sieve, ¿eh? Me conviene conseguir piedra. Vale. Ahí tenemos ya bastante. Y solo me ha dado piedra, ¿eh? Ah, no. También tenemos algunas semillas. ¿Está algo así como... El Magical Crops o algo? No, Magical Crops porque creo que no está aquí. ¡Hostias! ¿Qué es esto? Industrial Squeezer. Mesa de Alquimia. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Compostaje. Vale. Para hacer tierra podemos usar todas estas cosas. Mola. Un tanque. Vale. Esto es de Lenderío. Sí. Blood Magic. Esto es nuevo, ¿no? O antes tenía otra pinta, no sé. Inversive Engineering. ¡Ah, vale! Es que han cambiado la pinta de la máquina. Esto creo que antes era un cubo de 3x3x3. Y hacía aceite o algo así. Vale, sí, ya sé cuál es. En fin. Los gusanetes, que se me olvidaban. Vamos a quitar bastante más de esto, por cierto. Porque como me he desecho de todas las manzanas, ando bastante escaso ahora mismo. Vale. Esto ahí. Y por favor, Tornak, no lo vuelvas a hacer. No lo vas a meter en la comida, porque si metemos en la comida la cagamos. Vale. Vamos a guardar ahí en principio las semillas, porque no creo que las usemos. No creo. Ah, y otra cosa más que no sé si debe de tener este ex nihilo. Ya tenemos poca piedra y eso. Pero vamos a probarlo ya mismo. Podemos conseguir... No se hacía así. Creo que se hacía... Así. ¿Qué demonios? ¿Cómo se hacía el martillo? A ver. Ex nihilo. No me fastidies. Vale. Entonces el crook de qué es. Es de ex nihilo. ¿Por qué no me aparecen todas las cosas que deberían aparecer aquí? ¿Qué demonios? ¿Y si pongo hammer? Vale, si pongo hammer sí que sale. Ah, vale. El último sobraba. ¿Qué he visto? Puedo hacer uno de madera ahora que no tenemos mucha piedra. La piedra la vamos guardando. Haremos horno y demás. Y eso. Porque necesitaremos lava en breves. ¡Oy, bo! Vale. Vamos a quitar primero todas las hojas. Bien. Y si quito esto con el martillo me dará el serrín. No. Como si fuese un hacha. ¿En serio? Esto sí que me ha dejado todo loco. ¿Y para el agua? Para el agua creo que necesitábamos... Saplings. ¿Es posible? A ver. Si pongo aquí ex nihilo. Por favor. Enseñame las cosas del ex nihilo. Esto es lo que pasa cuando no conocéis los mods. Configuración. A ver. Modo trampa no. Modo ocultar tampoco. Center no sé qué, no sé cuántos. Tampoco. Opciones de búsqueda. Arriba. Arroba. Modname. Esto ya lo he hecho, pero no ha funcionado. A ver. Si pongo ex nihilo. Respetando. Vale. Tengo que respetar las mayúsculas. Problemático. Problemático. Ah, no. Es que si pongo el ahí de nihilo ya no... No, eh. Vale. Lo que hemos hecho es el wooden barrel. Necesito el crucible, creo, para conseguir agua. Si no recuerdo mal... No, no era el crucible. No era el crucible. Es que clay... No puedo conseguirla así como así. Ah, demonios. Creo que voy a tener que hacer un corte para mirar esto. Porque no me acuerdo. Sí que se puede conseguir... Ah, es el crucible este. Que se puede hacer con madera. Ok, sí. Metemos aquí dentro saplings, por ejemplo. Y hacemos agua. Para hacer la lava va a ser bastante más fácil. Sí, sí. Vamos a hacer agua. Pero primero vamos a sievear esto. De hecho, vamos a hacer también que crezca ese árbol. ¿Por qué no? Ay, Dios mío. A ver si me da alguna semilla de zanahoria o algo así. Algo que ni siquiera tenga que cocinar. Y aunque no me dé mucha comida... Lo podemos sembrar. Y aprovechando eso de que crecen rápido las cosas... Sandía... No es lo mejor, pero me vale, me vale. ¡Uh, para grass! Mola. Pues vamos a sembrar sandía mismamente. Vale. Con ojo que ya no me quedan tantas saplings. Vale. Esto fuera. Y esto, pues como no se quita de golpe... Podemos hacer tal que así. ¡Wow! Sí que se recuperan saplings rápido, ¿eh? Cuando pueda automatizarlo... Haremos una naranja que automáticamente, pues... Ponga árboles, crezcan, los quite... Y luego pase por aquí para compostar. Vale. Vamos a hacer ya el crucible este. Por uno en principio nos basta y nos sobra. ¿Qué me estás comentando? ¿En serio? ¿The fuck? ¡Oh, Dios mío! Esto... Tinkers, me acabas de conquistar. Si ya me habías conquistado antes... Imagínate tú ahora que aparecen ahí las cosas. ¡Qué guapo! ¿Y si meto una manzana? Vale, no se ve igual. Ya no está en relieve. Las manzanas de este juego no tienen relieve, chicos. Vale. Lo primero que necesito es agua. Porque si no, por mucho que siembre... Creo que bastaba con meterlo en el crucible este, ¿eh? Que no necesitabas nada más para que se hiciera el agua. Vale. No necesitas nada más. Vamos a llenarlo. Y esto pues nos dará para un cubo. La pregunta es... ¿Cubos? Porque necesitamos sacar el agua de alguna forma. ¿Sí? Lo tengo puesto en español porque cuando pongo cubo... No aparece el cubo de toda la vida. No sé. Algo va muy raro aquí, ¿eh? Algo va muy, muy raro. Si pongo hierro, me enseñará el hierro. ¿Y qué demonios? ¿Qué tengo mal puesto? Eh, un momento. Mystical Agriculture. Esto es el sucesor del Magical Crops. Oh, Dios mío. Este modpack tiene una capacidad para romperse rápido bastante épica, ¿eh? Bueno, rápido. Necesitamos bastantes cosas. Ya lo sé, pero... Quiero... Perciorarme que para conseguir hierro... Ah, se mete directamente el chunk. Hostias. ¿Qué me estás comentando? Esto antes no era así, ¿eh? Necesitabas cuatro de estos... Para hacer el de grava, de hierro. Lo metías ahí y lo quemabas. Pero si es con uno, está rotísimo. Esto tiene que funcionar de otra forma ahora, ¿eh? Hay que sebear o con Preset Sand o Dust. ¿Y si quiero conseguir este? Vale. Ya veo cómo funciona. No podemos conseguir el chunk directamente. Conseguiremos la pieza. Y para eso tenemos que sebear o arena comprimida o Dust. Vale. Y el Dust tiene el mismo camino de toda la vida, ¿verdad? Viene de arena. La arena viene de grava. La grava viene de piedra. Seguimos con el mismo problema de antes, sin duda. Necesito un cubo. Vale. Aquí está el cubo. Se puede hacer con cobre, con aluminio y con hierro. Y con Lea. Olvidémonos. No sé. ¿Qué quieres decirme, juego? ¿Que una gallina va a poner arcilla en vez de huevos? ¿O cómo va la cosa? ¿Qué mueves este, por Dios? ¿Qué cosa más rara, no? En fin. A ver. He estado haciendo cosas fuera de cámara. He estado avanzando sobre todo lo de conseguir más piedra y demás. Básicamente he quitado muchos árboles. He vuelto a sembrarlos. He hecho más wooden barrel para sacar mucha dir. Con ella, pues bueno. Ya tenemos bastante cobblestone. Y vamos a hacer el cubo, pues, haciéndolo de hierro, básicamente. Porque solamente hay dos tipos. Tenemos el de hierro y tenemos el de clay. También tenemos otros como el de extrapolado, este de botania. Pero olvidaros de él. Y estos que son decorativos. Estos son de decocrab. No tienen un uso real. De hecho, no tienen ni crafteo, por lo que puedo ver. Tampoco podemos hacer estos huevos. Que, por cierto, también se hacen con gallinas. Creo que vamos a alucinar bastante con este mod, ¿eh? Me pregunto qué podemos llegar a sacar de aquí. En fin. Hacer clay creo que es bastante más complicado que conseguir el hierro. Pero, pues, para conseguir hierro solo tenemos que sievear dust. Para conseguir clay necesitaríamos esencia de agua o de dirt. Y como podéis ver, le hago click y no me dice cómo podría llegar hasta aquí. No sé si irá exactamente igual que con Magical Crops. O tendrá cambios. Seguramente tendrá cambios. No es el mismo mod. Así que tendré que mirarlo en su wiki. Si es que tiene. Porque eso me asusta bastante. Es un mod nuevo. Con el Mana Infusion podríamos hacerlo. No tenemos nada de eso. Mesa de Akimia tampoco tenemos. De hecho, esto es de Blood Magic. Necesitamos sangre y historias. También, una vez más, pues lo podemos conseguir con las gallinas. Ya sea metiéndolos en un gallinero. O de estas otras dos formas que no tengo ni idea de lo que va a salir de esto. Ni cómo llegaremos a ello. ¿Pero qué? Con gallina de bola de nieve y gallina de arena sacamos gallina de clay. Ok. ¿Y para sacarla de arena? Ah, un huevo lo rodeamos de arena. Ostras. Pues no es tan difícil, ¿eh? Quieto, parado. Porque esto... Esto quiere decir que en vez de poner huevos... Nos va a poner, no sé, arena. No sé, no entiendo nada. A lo mejor soy yo que lo estoy entendiendo mal. Sí, cada 5 o 10 minutos da uno de arena, ¿no? Y si la mato... Me da arena. Ah, yo qué sé. Ya lo descubriremos, la verdad. Y bueno, ¿qué cosas tengo de haberse ideado tierra? Pues tenemos, para hacer bastantes tipos de árboles, tenemos spruce, tenemos acacia, doble oscuro, roble, que no solamente nos puede aparecer esta sapling. Esta sapling nos aparece solamente cuando se veamos. Y para árbol de jungla también. De hecho, me falta el abedul, por lo que veo. No creo que tarde tampoco demasiado en salirnos. También tenemos semillas de sandía, de gras, semillas normales, de zanahoria, de caña de azúcar y de patata. También otra cosa interesante que me ha pasado... Ahí va, toma árbol. Es que a veces el Bain Miner falla, por así decirlo. Le di a Bain Miner, le di a las hojas con la mano y me las quita todas. Me ha pasado como 3 veces, mientras ponía y quitaba árboles. Me imagino que es un bug, porque como podéis ver no siempre sucede, pero no deja de ser curioso. Por un momento pensé que podía hacer lo mismo que estoy haciendo con el crook, pero con la mano, ¿sabéis? Y al final no llega a salir lo mismo, creo. Pero me habría ahorrado ahí el hacer muchos compresentos. En fin, vamos a guardar por aquí cosas. Por eso de si muero, pues no quedarme sin nada. Y tenemos 22 de roca. Creo que lo mejor que podemos hacer con esta roca, en principio, es convertirla en arena. Dio arena en dust. Vale, en principio toda esta. Vamos a ir de poco en poco. Por eso de si pudiera guardarme un poco para hacer el generador de cobel. Esto, si tuviésemos las cosas de Let's Compressum... Pues no necesitaríamos hacerlo de esta forma. Podríamos usar directamente la grava comprimida, la arena comprimida, etc. ¿Y tú por qué no te has roto? Vale. Y como necesitamos dust, pues nada, dust. Vale, se ha roto. ¡Eh, quieto! Voy a seguir haciéndolo de madera por ahora. Porque hasta que tengamos el generador de cobel, es un poco rollo el ir sacando cobel. Por eso tenemos que se vea dirt y demás. A ver si tenemos suerte. Y me da para hacer al menos... Es que tres de hierro va a ser demasiada suerte, ¿verdad? Vale, ya tenemos uno, ¿verdad? Venga, vamos allá. Dos. Venga, al menos un lingote. No me seas un lingote. Es posible que tenga que pasar bastante tiempo fuera de cámara haciendo esto, ¿eh? Para conseguir el cubo. O que hubiese otra forma de sacar el agua de ahí y a mí se me ha ido la pinza completamente. Que también puede ser, ¿eh? Yo no digo que no. Harina de hueso. Aluminio. Pues nada. Tendremos que ramper toda esta roca. ¿Esto qué tanto por ciento de posibilidades tiene de darnoslo? Un 20%. Pues me ha dado muy poco para tener un 20%. Y un 24%. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Me da 7 con un 24% y estoy metiendo 9 de arena. Me conviene, ¿eh? Me conviene. Uh, pero ya necesito hierro para hacer... Olvidaros. No puedo hacer todavía el comprimido porque necesito hierro para hacerle... Esto. Para hacerle la rejilla. Pues iba a quedarme fuera de cámara consiguiendo hierro. Pero lo voy a hacer, pero para el siguiente episodio, ¿sabéis? Este creo que lo mejor va a ser terminarlo ya. Ya queda bastante largo. Más de media hora, según mis cálculos. Así que bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí. Ya sé que hemos hecho muy poquita cosa. Pero ya sabéis cómo es esto. Es un skyblock. Aún y así ya hemos hecho más cosas de las que habríamos hecho si no tuviéramos lo de crecimiento rápido de árboles. Que de hecho tengo bastante material para incluso ponernos a hacer una trampa de mobs. El caso es que no la quiero hacer de madera. Va a ser posible. La trampa de mobs la vamos a hacer de piedra directamente. Y para eso, pues ya sabéis. Necesitamos un generador de cobel. Porque si tengo que conseguir piedra a base de sievear dirt, pues nos podemos morir. Así que bueno, lo dicho. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!